¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo el otro video de Final Fantasy Brave Exvius. Voy a tirar unos tiquetitos por Ayaka antes de que se vaya. Bueno, ya sé que falta un ratito para que se vaya hasta el próximo año, pero pues... Pues voy a tirarles los tiquetitos que están ahí porque la verdad los tiquetitos rara vez me hacen justicia. Pero capaz si hoy pasa algo bueno, me termine saliendo la Ayaka. No tengo muchos tiquet, pero lo que sea es bueno. Así que a darle y que sea lo que tenga que salir y que salga lo que quiera salir. Pero yo, algo bueno. Bueno, empezar con uno azul... Como siempre, rara vez sale uno iniciando con un Neo Vision. Es demasiada suerte. Este, a ver... La verdad, la verdad, honestamente, vi los tiquetitos de 5 estrellas Neo Vision. Nunca me ha dado un Neo Vision, la verdad. Honestamente, nunca me ha dado. Bueno, a lo mejor sí, no me acuerdo. Pero bueno, en mi memoria está que nunca me ha dado un Neo Vision. Eh, nomás tengo uno, así que capaz si hoy es la buena. Dan más los tiquetitos de 3 estrellas hasta Neo Vision que los de 5 o Neo Vision, se los juro. Así me ha pasado a mí. Este, así que no sé para qué hacen los de 5 estrellas y Neo Vision. Bueno, para que te garanticen un 5 estrellas, ¿no? Pero mejor no le pongan Neo Vision ahí. Siempre sale puro 5 estrellas. Los de 4 estrellas, la verdad, tampoco me van muy bien. Me van mejor en estos tiquetitos de 3. Y son los que más dan. Yo creo que por eso. Pero por el momento, pues nada. Nada de nada. Pero de todas maneras eran muy poquitos tiquets. Así que tampoco era que esperar a algo. Era nada más para ver si es que llegase a salir la yaca esta navideña. Yo creo que los personajes de Final Fantasy Tactics los tienen más, son los más olvidados. Porque ni siquiera tienen un Neo Vision. No les han dado ninguna mejora. Y eso es triste, porque el juego es bastante bueno. Los Final Fantasy Tactics. Yo no soy mucho de los RPGs tácticos. Pero sé que el juego es bastante bueno. Tiene una historia bastante buena. Ah, miren. Al final sí me voy a terminar yendo con un Neo Vision. Pero ya nomás falta ver quién es. El Dream. Bueno, bueno. Ya lo tenía. Sí. Era obvio que tenía que salir uno banner. Porque... Porque... Bueno, uno que no tiene Rey Top. Porque pues... Está ahí en el banner. Ahí está. Pero hubiera preferido que me saliera mínimo Tiana. Porque no la tengo. Si ya me iban a dar un Neo Vision, pues mínimo que hubiera sido uno que no tuviera. Este... Pero pues... No me voy tan, tan seco. Me voy con un... Un Neo Vision al menos. Le piqué al de 4 a 5 estrellas. O desde 4. Así que fue mi error ahí. Christine. Bueno, para hacerla... Despertar un poquito más. O no sé si ya la tengo completamente despertada del EX. Si no, pues mínimo para sacarle el... El Tross. Tal vez es el Super Tross. Y ya tener un poquito más. Porque le puede llegar a servir a otra unidad. Un Neo Vision. Que no era la que yo quería. La unidad que yo quería. Pero pues... Uno ya no se puede quejar. Porque eso no va a arreglar nada. Mientras salgan. Mientras salgan. O sea, todo el esfuerzo que yo hice. Cuando recién salió esa unidad. El Eldrin. Para que me terminara saliendo aquí. Pues... Veo que no valió la pena. Gastar todo lo que gasté. Es que me gusta su Brave Shift. El del Eldrin. Me gusta cuando... Cuando sale el Lobito de Hielo. Va a ser bastante bueno. Pero yo ya no veo... Ya no veo futuro con los tickets yo. Tiene que ser... Como unos 200 tickets. Para que gastes unos... 300. Y que te salga la unidad Neo Vision. Mostrada. Bueno, se convierte en 5 estrellas. Y esta ahí queda. Digo que va a ser una Krila o una Cristina. Ah, Lucas. Tiren, me equivoqué. ¿Cuándo no me equivoqué? Y esta va a ser 5 estrellas. Veanlo, Lucas. Ah. La verdad, no sé cuándo se convierte en Neo Vision las 5 estrellas. Bueno, Krila. Al final terminé atinándole. Voy a ver si unos ticketsitos EX... Llegan a dar un poquito de suerte. ¿No era aquí? Era... No sé si los Neo Vision estos... De 10 más 1 garantizado. Te pueden salir los que están en el banner. Pero yo sé que estos sí dan... El multi de 10 tickets de estos... De todas maneras... Dan bien chafas. Pero capaz si sale algo bueno. Capaz si sale algo bueno. Nada. Algo bueno, según yo. Pero puede convertirse a mayor. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! Bueno. Otro 10. Otro 10 y ya. De todas maneras, los tickets estos son los que más dan. Dan más de los EX que de los... De los tickets normalitos. La PC ya no creo gastarle en los próximos 27 banners. Porque pues no, ni tengo. 2 5 estrellas. Y bueno, ahí quedó la cosa. Pero bueno, el... El sacar a Yaka fue un rotundo fracaso. Igual que sacar al Cloud fue un rotundo fracaso. Igual que sacar a la... A la de Xenogiris también fue un rotundo fracaso. Y creo que las unidades anteriores también sacaron el... Ay, no me acuerdo cómo se llama el de Chrono Cross. El vato. Este, también fue un rotundo fracaso. Que es mejor. Este, creo que sacar al banner anterior también fue un rotundo fracaso. Bueno, todos los banners para mí son un rotundo fracaso. Porque siempre tienen esa mayor probabilidad de salida de otros. Según ellos, el que está mostrada. Pero es más falso que el billete de 2, 3 pesos. Este, pero bueno, es lo que hay. No hay más. El chiste es ahorrar y... Y pues ya los banners que sean de personajes... Este, no limitados. No tirarles ya hasta que salga uno que... Que uno quiera yo, por ejemplo. Ahorita ya voy a empezar a ahorrar únicamente para el Genesis. Para Genesis. Del Crisis Core. Y... Si llegan a mostrar a la versión japonesa un Skull. Pues ya ahí es donde le voy a... A seguir ahorrando hasta él. No importa que sean unidades limitadas de verano. No importa que sean unidades de colaboración. A mí me interesa más Genesis. Y me interesa más Skull. Pues este fue el video. Espero les haya gustado. Espero también que hayan pasado una excelente Navidad. Que hayan tenido unos buenos momentos con su familia. Y que les hayan dado regalos que ustedes querían. Ya nomás nos queda esperar a que acabe el año. Y ver qué es lo que nos depara el 2023. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato.